El área que ocupa el Centro Oftalmológico del Hospital Celia Sánchez Manduley fue habilitada como sitio clínico para la aplicación del candidato vacunal Abdala en su estudio de intervención en Manzanillo. Aquí se crearon las condiciones para la recepción de los sujetos, la recogida de información, la aplicación del candidato en el vacunatorio y la sala de observación para chequear los signos de los incluidos luego de recibir el inmunógeno. Para ello existe también un personal preparado y altamente comprometido. Hemos tenido que preparar a un grupo de trabajadores, sobre todo de enfermeras, sobre todo de médicos, que han tenido que estar colaborando con nosotros. Nosotros estamos aquí todos los días, trabajamos de lunes a domingo, sobre todo de 7 de la mañana hasta que termina el último sujeto de vacunarse. En esta institución alrededor de 2.250 trabajadores de la salud reciben escalonadamente el candidato. En esta primera etapa, algunos han tenido criterio de exclusión por encontrarse aislados, por padecer alguna infección repentina o por estar en zona roja. Pero se han asumido las estrategias para completar el protocolo con el 100% de los previstos. No solamente está esta primera etapa, ya se preparó una segunda etapa que debe de comenzar después del día 20 para todas aquellas personas que no pudieron vacunarse ahora y puedan recuperarse en una segunda intención. Así marcha el estudio de intervención de Abdala en la ciudad del Golfo del Huacanayabo. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.